El viejo En un esclavo a mi nombre y mis otras iniciales Y en un troconón del año, paseándome en todas partes Bien vestido y de tejada Y oyenta mil de los grandes Camaro Super Sport Ese motor no te falla Yo vi que al puro arrancón Las llantas dejó pintar Quien lo maneja no sea Rayo oscura a la ventana Le pusieron un retén Le marcaron la parada Soy yo que bufo el motor Y las pipas le roncaban Nomás les dejó el olor A pura llanta quemada Se oye por todo el frigo y las sirenas que lloraban Patrullas, carros de narco y el delicado Con diez kilos de la buena Con diez kilos de la buena Y medio millón de pesos Con rumbo hacia California Salió Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día que hizo el destino Procedentes de Jalisco llegaron a Mazatlán Eran tres gallos jugados Que les gustaba pasear Eran hombres del momento No les gustaba esperar Dijo Abelardo Eliseo Esto no me está gustando Oigo gresnidos de juicre Allá por el centenario Avísala Javier Para más que se vaya preparando Como a las dos de la tarde le dieron Los narcos están de luto Un jefe de mucha altura Perdió la organización Amado Carrillo Fuentes De los cielos el señor Jamás estuvo encerrado No hubo ciendas para él Mientras no su reinado Alcanzó mucho poder Su prueba quedaba solo No hay candidato al cartel El año 97 Jamás estuvo encerrado Échate Dejo mi patrón Pa' que te pongas al tiro Y te sientas bien chingón Cuídate de las patrullas También de cualquier cabrón Tómate un trago de vino Pa' que te baques el polvo Y borres de tu camino El que te caiga más gordo Alístate tu metralla Ya está en la troca a bordo Estando en aguas calientes Ya visitar a un amigo Tome en mis manos un arma Llamada cuerno de chivo Sus ráfagas son terribles No hay hombre que quede vivo El comandante Aguilera Sonriendo dice a Rodrigo Hoy es el día de tu santo Será un hermoso motivo Yo vine a hacerte un regalo Te traigo un cuerno de chivo Quiero que me den un pase Porque me estoy dejando Yo estoy dejando Con la ley de Sinaloa y de Durango Y con tanto enfrentamiento El sueño me está ganando Me bajaron de la sierra Porque era bastante gente No les distraje de rieron Ya no les quise hacer frente No piensen que soy cobarde Es que soy inteligente En esto del contrabando El que no sabe se muere La vida se trae En pura troca del año De lujo y de la alegrada Siempre nos miran pasear De día a noche o madrugada En su camioneta Trae su cantina privada Nacido en Topia, Durango Y voy a decir su nombre Aurelio Sánchez Quintero Nunca de nada se esconde Y en la cantina hay dos diaros Seguido lo ven al hombre Tiene amigos donde quiera Por su manera de ser Y lo respetan los grandes Todos sabemos por qué El estado de Durango De estos versos es testigo Un rancho de Chapotán Mirona será un amigo ¿Qué digo? Era serio y respetuoso Como amigo muy sincero El famoso mano negra Era su fiel pistolero Le decían el compalario Con las armas muy certero Muy joven Entró al servicio De